Hola a todos, soy Ryo. Si nuestra nariz está tapada y no podemos respirar adecuadamente, se disminuyen las funciones cerebrales y tenemos dolores de cabeza crónicos. Como resultado, la fatiga también nos llega rápidamente. Cuando tenemos síntomas severos de la rinitis, como congestión nasal, la compresión de unos puntos específicos ayuda a aliviar los síntomas. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes la compresión tan sencilla de 3 puntos. La cual ayuda a destapar la congestión nasal, aliviando la rinitis. El primer punto se ubica a 0,5 cm lateral de las alas nasales. O sea, son dos puntos aquí. Los presionamos con la fuerza durante como 30 segundos, usando esta articulación del pulgar o bastoncillos de algodón. Como si dibujáramos un círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 30. La compresión de este punto ayuda a curar la rinitis, destapar la congestión nasal y promueve la circulación sanguínea alrededor de la nariz. Así que ayuda a sacar el goteo o escurrimiento nasal también. Además, si masaqueamos estos dos puntos a menudo, ayuda a dejar de roncar, recuperar el sentido del olfato y nos hace respirar cómodamente. El segundo punto se localiza en el medio entre las secas. Es decir, en el centro del entreseco. Aquí. Presionen este punto frotando más de 30 veces cuando está tapada la nariz. Así 30 veces, usando los dedos. La compresión de este segundo punto ayuda a aliviar los síntomas de la rinitis. Además, ayuda a aliviar el dolor de cabeza. El tercer punto se ubica a 1.5 centímetro, lado del centro de la parte posterior del cuello, hacia ambos lóbulos de la oreja. O sea, estos dos puntos se ubican en la depresión. Agachando un poquito la cabeza, presionamos y masaqueamos estos dos puntos durante unos minutos, con los dedos pulgares de ambas manos. La compresión de este tercer punto ayuda a destapar la congestión nasal. También ayuda a recuperar la memoria y quitar la fatiga de los ojos, el insomnio y el dolor de cabeza y cuello. Junto con la compresión que hoy les enseñé, también es imprescindible fortalecer el sistema inmunológico por medio del sueño suficiente, la vida regular y alimentos sanos. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao.